Siento que arranco la carretera Estoy enferrado por la costera Mi troque casi se despapaja Pero pura madre se me raja Llevo un flotazo pa'l otro lado Iba a ganarme buena marmaca Dijando América, la que trece Pasé bien horneado por culichi No salí en marihuana, no en mamuchi En mocorito me atasqué un sushi Y cuando iba aterrizando avión Ya remangué y a metro un linión Por entre medio de la parcelada Que lo pudo correr, ponía la clase Equizofrénico y bien hondiado Sentí que el troque era y el privado Llega el carrizo y al desengaño Y los guachitos me la pelaron Y échale compas a Marindo Me divorcié de ella en Obregón Y en la capital un bailadón Me alcoolicé como el dios Eolo También foque hasta quedarme un volo Ya cuando volví a entrar al planeta Andaba en quino y veía sirenas Comí en la casa de Quiroz Mora Me periquiasta Subí la bolsa Riquelarraya y nubo de mora Y me cuscomo locomotora Bien relajado y también sonriente Llegué a Las Vegas sin ni un pendiente Mi subcumplida le dije al jefe Medio cistacón de billetes Arranqué rumbo al Hotel París Mujeres vino, andan en suite Pasado me voy para mi rancho Y en cinco días vuelvo volando ¡Suscríbete al canal!